Lo tenemos acá a Daniel Sala en Comunicación Telefónica con la 100.9 para el charlar de lo que va a ser el nuevo Carnaval de la Familia en Bartolomé, Bavio. Armando la última noche del Carnaval 2020, así es. La última noche, la última noche que va a estar cargada de emoción y de ritmo como este. Sí, 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 venimos lindos, venimos la gente muy contenta. Y este domingo, aparte de todos, tenemos la elección de la reina. La elección de la reina, que recordemos, Daniel, que no hay un jurado de Bavio, sino que son los mismos, la misma gente que va y participa de este curso los que pueden sortear, los que pueden emitir su voto, digo. Claro, se busca gente que no sea del pueblo, que es de La Plata, de Branson, de Verónica, y bueno, ellos todas las noches votan y la última noche se elige la reina. Se elige la reina de todas las instituciones. Recordemos que cada una de las instituciones que está participando tiene su carroza y su reina. Y su reina, así es, así es, así es. Y se va a estar coronando el domingo la reina general del Carnaval de la Familia. Del Carnaval de Bavio, así es, así es, así como estos años. Eso va a ser a las nueve de la noche. Tempranito. Sí, 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 tempranito, porque después hay que largar con el corzo. Y después la otra novedad es que este domingo tenemos seis comparsas. Oh, un montón. Sí, 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 un montón. Tenemos un espectáculo lindo, la gente está respondiendo, la gente viene, la gente se va contenta, así que bueno, esta vez, el domingo pasado tuvimos cinco, y este domingo vamos a tener una más seis. Sí, el fin de semana pasado que parecía que se iba a largar a llover, empezó a llovinar, pero no. Dios estuvo al lado de Bavio y hizo que la tormenta, por lo menos, no complicara la finalización de esa noche de Carnaval. Viste, vos, viste, sí, 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 la verdad, la verdad que tuvimos suerte porque hasta en La Plata, en Ensenada, cayeron unos chaparroncitos, unos golpecitos de agua, y acá, por suerte, nos ayudó, nos ayudó, sí. Ahí te vi que andabas trabajando para los bomberos, como todos los años. Estuve trabajando siempre, uno aporta su granito de arena a estos carnavales, hace años que estamos ahí apoyando desde bomberos, como vos, Daniel, también, que estás desde muy temprano, antes que yo, a las cuatro de la tarde ya estás trabajando ahí. Sí, ya, yo, no, yo y unos cuantos más, yo y unos cuantos más, no yo solo, no, mucha gente, mucha gente que está con eso. Todas las instituciones, todas las instituciones, esto empezás a las cuatro de la tarde y hay gente que termina a las dos o dos y media de la mañana. Sí, sí, se termina tarde, pero bueno, el beneficio es para todas las instituciones del pueblo. Sí, es lo que se hace siempre. Todo lo recaudado va a cada una de las instituciones y eso es lo bueno, que cada uno de su lugar, desde la sala, de los bomberos, desde el centro tradicionalista, la carreta, las escuelas, todo se busca para mejorar las instituciones del pueblo y que le brinden un servicio a la gente. Sí, por supuesto, por supuesto, ese es el fin y así es y por suerte todos los años podemos aportar, ¿no es cierto? Nosotros siendo quizás una de las instituciones que no tenemos tanta necesidad económica, porque es la realidad, nosotros no tenemos exigencias mensuales, yo soy de la carreta, ¿no es cierto? Sí. Pero sin embargo apoyamos y trabajamos y somos los que más les ponemos el hombro, capaz, ¿no? Sí, son el motor, el motor para que tengamos la comida preparada, hay que comer, están con todo ahí, siempre con la parrilla, con la gente. Mucha gente, y para armar y para comprar todo y para encargar todo, es todo trabajo, no solamente el domingo. No, no, no. Es todo día, cosas, ¿no es cierto? Uno ve el fruto del trabajo el día domingo, pero esto es meses, recordemos que el carnaval no es que se arma en el mes de febrero, sino que vienen de meses, ya arrancan de noviembre a juntarse todas las instituciones. Noviembre, este año fue la primera reunión en noviembre. Por eso, se van diagramando, van viendo las nuevas comparsas, van buscando precios para que sea todo más barato, para que sea económico para la gente y para el turista, y se ve reflejado en cada noche, porque los turistas están llegando, la última noche llegó mucha gente, aunque el agua también asustó a algunos, pero... Algunos asustó, algunos asustó, pero bueno, la gente respondió, vino mucha gente, mucha gente, estuvo muy animado, muy bien. Bueno, creo que era lo pensado. ¿El saldo que están manejando todos es más que positivo? Sí, por supuesto, por supuesto. Donde hay trabajo, siempre va a ser beneficioso, ¿no es cierto? Los resultados siempre van a ser buenos, y en este caso se trabaja mucho, así que yo creo que no se le puede errar. Daniel, ¿va a haber algún cierre musical a lo último? Sí, 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 esta vez por ser feriado de carnaval, va a haber un cierre especial, final, después que termine el corzo, viene una banda de encenada. El tren está abierto temprano, así que ya a las 7, ya están en las entradas la gente trabajando, ya está la policía, ya está todo funcionando, ¿viste? Y bueno, esperamos a todo el público y que los acompañe el domingo, ¿no es cierto?